¿Qué pasa si el consumidor se da cuenta que ya reclamó, más de una vez sea el servicio, el bien, y no está siendo atendido su reclamo? Bueno, claramente en ese supuesto tiene que ir a un abogado, o iniciar un reclamo en las instancias que prevé el Estado. Claramente la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor nuclea dos herramientas muy buenas, que son los tribunales arbitrales y el servicio de conciliaciones previas en las relaciones de consumo. ¿La ley de defensa al consumidor abarca todo tipo de consumo? Sí, claro, existen muchos casos. Cuando hablamos de consumo, hablamos de la adquisición o la utilización de algún bien. En este caso, compro un celular y viene fallado, o no me trajo la garantía. La garantía es algo que necesariamente tiene que estar incluido dentro de la adquisición, cuando uno adquiere un bien. Ahora, sí, todo lo que es relación de consumo existe en la vida cotidiana todos los días, desde tomarse un micro, hasta comprarse un vuelo, o digamos un pasaje, es infinita la gama. Entonces podemos decir que la ley de defensa al consumidor respalda más al consumidor, y eso es a veces lo que no se sabe, o si la gente está consciente de esa ley que los ampara. Es buena la pregunta. La ley de defensa del consumidor, de inicio, se considera que en la relación jurídica entre un proveedor y un consumidor y usuario, el consumidor es la parte más débil, porque muchas veces, por ejemplo, los bancos establecen contratos preestablecidos donde el consumidor no puede discutir las condiciones de contratación. Entonces, claramente, la ley de defensa del consumidor viene a establecer cuáles son las bases necesarias e indispensables para tratar de nivelar esa situación de desequilibrio que existe de inicio, desde el momento en que se genera esa contratación, o esa vinculación entre estas dos partes. Muy bien. ¿Qué resarcimiento puede tener el consumidor? Depende del servicio, del producto que esté reclamando, puede ser económico, puede ser en base solo al producto que está reclamando. La compensación, digamos, del resarcimiento que va a tener el consumidor o usuario va a depender del caso concreto, y varía de acuerdo al caso, podría decirte, generalmente tienden a que la persona que ha sido dañada en sus derechos de consumo quede satisfecha, pero no necesariamente a veces es económico, a veces es el mismo reemplazo o inclusive la reparación técnica, es dependiendo.